Hola, hola, ¿cómo está mi hermosa familia? Les saludo con muchísimo gusto, pero vean ustedes nada más lo que representan ahora las aerolíneas de bajo costo. Esto es lo que pude comprar, no porque, bueno, o sea, no es porque sea ni lo más barato ni lo más caro, sino simplemente es lo único que traen. Es una sopa tipo maruchan, que le llaman, porque ya el avión, aunque voy a Estados Unidos, es un vuelo de cuatro horas, pues no dan absolutamente nada de comer. Una Coca-Cola, aquí está, y bueno, pues unas que les llaman unos manguitos de dulce. Bueno, por esto fueron 150 pesos, y estas son pues ya las nuevas servicios que da las aerolíneas de bajo costo. Aquí están las señoritas de Polaris, ofreciendo, vean ustedes, nada más es lo único que traen. Son papitas, galletas, pura chatarra, no dan ni sandwich, o tortitas, o una carnita asada, no, 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 es lo único que traen. Y bueno, pues usted puede pagar, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito. Y pues sí, son ahorita las aerolíneas que están prevaleciendo aquí en nuestro país, en México, porque ustedes saben, desafortunadamente, pues ya se han ido a la quiebra. Hay que recordar lo que fue Mexicana de Aviación, y también hay que recordar que, bueno, pues Interjet también ya se fue a la quiebra. Aeroméxico es una de las aerolíneas que, bueno, pues te dan un poquito más de lunch. El costo es no al doble, al triple de lo que cuesta esta aerolínea, que es Volaris, que es, bueno, pues de bajo costo. Es, de alguna manera, lo que se ha dado en los últimos años. También tenemos a la aerolínea de Viva Aerobús, que es así de plano, se la gana aquí a Volaris. Ya van dos veces en esta semana. Ya ven que anduve también en Oaxaca y viajé también por Volaris. El servicio es regular, la atención es regular, y a diferencia de Viva Aerobús, que recordarán ustedes que, bueno, definitivamente aquella vez que me hicieron hacer un coraje tremendo allá en Monterrey, porque, pues no me querían cobrar mi equipaje extra por mi tripié, debido a que le pregunté el nombre de la señorita y empecé a grabar. Entonces, pues sí, se sintió muy ofendida, pero yo en ningún momento lo hice para exhibirla a ella, sino simplemente para exhibir el costo de lo que cuesta un equipaje extra. Y además, que en el vuelo de México-Monterrey no me habían cobrado equipaje extra por mi tripié. Entonces, bueno, pues la señorita se sintió muy, muy ofendida. Déjenme decirles que ahora también, por lo mismo de, pues no sé si me vayan a cobrar equipaje o no, ahorita como están estas aerolíneas de bajo costo, pues la verdad es que ya me compré un tripié más chiquito, que pesa menos y además que cabe perfectamente en mi maleta. No traigo más que maleta de mano, es una pequeña bolsa, no es la bolsa que traigo allá en el Senado, la verdad. Esta es mucho más práctica y mucho más ligera. Y una maleta que, por cierto, me mandó regalar desde allá, desde Nueva York, Cris Ballinas, que le mando un gran, un gran saludo a Cris Ballinas. Entonces, bueno, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo voy a cuidar la dieta, caray? Entonces, imagínense, entre las tlayudas de Oaxaca y la sopa Maruchan de Volaris rumbo a San José, allá en California, pues la verdad es que está difícil conservar la línea. Pero bueno, no hay problema, todo sea por el periodismo y todo sea por el trabajo, que eso es lo importante. Entonces, bueno, sí quiero mencionar que está pendiente en la cuestión de mexicana de aviación, porque, bueno, pues ya ven que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció rescatar a los trabajadores. Entonces, ahorita están en diálogo con las autoridades. Definitivamente, Interjet, pues está muy, muy dudoso que vuelva a operar, porque verdaderamente debe miles de millones de pesos. Su dueño, original Miguel Alemán Magnani, pues no se ha aparecido por México. Anda en Francia porque su mamá es francesa y ahora sí hizo uso, pues, de su nacionalidad francesa. Entonces, bueno, el señor anda por allá, pero tiene muchas deudas. Y hay que destacar que Interjet, bueno, pues le debe a todos sus trabajadores. Tiene demandas laborales Interjet allá en México. Y, bueno, pues se ve muy dudoso. Aunque hay algunos inversionistas, incluso anduvieron ahí en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que dicen que van a revivir Interjet. No sé, vamos a ver. Pero por lo pronto, pues esto es lo que está prevaleciendo aquí en nuestro país. Unas aerolíneas de bajo costo, que sí, efectivamente, están dando muy bajo costo. Qué bueno, qué bueno, porque dan la oportunidad, incluso paquetes muy económicos a Cancún, Acapulco. Hay que reconocerlo. Por ejemplo, Viva Aerobús, aunque está muy mal el servicio, la verdad, mucho, muy mal. Bueno, sí dan paquetes muy accesibles para toda la gente. También algo interesante que comentarles es de que este vuelo, que ahorita voy hacia San José, a California, pues lleva más de una hora y media de retraso. Ojo. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en el de Oaxaca, hasta media hora del vuelo, me hicieron caminar de una puerta a otra puerta, y les estoy hablando de puertas que es casi medio kilómetro para caminar. Incluso como hice un, que le llaman un transborde en Guadalajara, me hicieron cruzar todo el aeropuerto de Guadalajara para poder abordar el avión de Volaris. Así es que tiene todavía sus pros y sus otras. También fíjense que Volaris, esta aerolínea en la que estoy volando, pues ahorita se ha quedado con mucho mercado de mexicana de aviación, se ha quedado con mucho mercado de Interjet. Es una de las aerolíneas que más están ahorita ganando mercado. Y, pues, hasta hace unos años, uno de los dueños accionistas de Volaris, pues es nada más y nada menos que el nefasto de Pedro Aspe, así como lo escuchan. Pedro Aspe fue el que financió y dio el impulso a Volaris. Él era uno de los inversionistas, no sé si siga como directivo, porque ya ven que este traficante de influencias, pues a eso se dedicaba, a rescatar empresas, a iniciar empresas, les daban financiamiento del propio gobierno, así es, del propio gobierno, y luego ya montaban la empresa, y no dudo que sea y siga siendo socio de Volaris. Entonces, bueno, pues aquí, ojalá que sí se haya grabado bien, porque estaba yo viendo al revés la cámara. Pero, pues, aquí está la comida. Voy a entrarme porque, pues, ya hace hambre. Aparte de la hora de retraso, pues, no comí nada, porque estábamos ahí pendientes de que de un momento a otro nos daban el pase de abordar. Entonces, bueno, pues aquí los dejo en las alturas de Volaris rumbo a San José, California. Allá nos vemos, mis queridísimos hermanos migrantes. Qué gusto me va a dar darles sus fuertes abrazos ahorita que los vea allá en California. Los quiero mucho. Y, bueno, pues aquí siguen las señoritas repartiendo comida y maruchans y Coca-Colas, y sobre todo unos manguitos con enchilados. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Y, por favor, denle like y compartan esta transmisión. Mil, mil gracias. Gracias.